Y como verán muchas aquí continuando, verdad, haciendo las toallitas, miren lo que ha hecho mi mamá ahí, como si pueden verlo todito, enterito, miren que chula se le ve, pongan en la mesa, miren que bonita se le ve, no se si puedan ver ahí, verdad, miren, este como se llama esto? Este se llama ramito, estas se llaman coronas, y estas que yo estoy haciendo se llaman toallitas, y las otras que vamos a hacer son churritos, los churritos se hacen con pajilla y también papel de este siempre, pero yo les quiero enseñar como me va a quedar esta, así es de que, nomas termine, y me acompañan, y yo la voy a extender. Haciendo aquí, bien, casi, ya, 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 ya. Estén siempre pendientes de nuestros videos, que se suscriban para los que no están suscritos, que se suscriban con nosotros, verdad, y si les gusta el contenido, pues que noten un like siempre, y bueno, y siempre que nos apoyen, siempre que comenten si les gustan o no les gustan los videos, pues siempre comenten, y bueno, y bendiciones para todas las personas que nos acompañan siempre a vernos, y en especial saluditos hasta Australia, como siempre lo digo en los videos, no sé si les voy a aburrir, verdad, pero este, estos saluditos van directamente hasta Australia, que Dios me la bendiga, y ya casi terminamos con la toalla. Y continuamos mucho. Ojalá que me salga bien. Estas ya las hice, miren. Pero son solo de un solo color. Esta es verde. Y estas van a ser rosadas. Todavía no faltan papel rojo, amarillo. Son efectivamente fáciles de hacer, miren. Miren. Creo que ya somos un poquito expertas para eso, con mi madre, ¿verdad? Vaya, y estas quedan así, miren. Así quedan las toallitas. Estas son las toallitas para el diseño. Pero les voy a hacer el diseño que uno quiera. Miren. Y hay celestes y hay verdes, como faltan las rosadas. Hoy vamos a partir el papel. Me van a acompañar a partir el papel. Para que vean cómo se hace. Cómo se... Se empieza. Para la que quiera aprender, ¿verdad? No. No. No saben, ¿verdad? No pueden. Así. Esta esquina. Hasta la otra esquina. Que sea un color directo. Que sea, un ostesto. Una cortada directa. y luego hoja después de este de esas toallitas que vamos a terminar vamos a ir a hacer una visita, vamos a ir a hacer una visita por ahí, Lucita está enferma y vamos a ir a verla verdad que si está enferma? si, vaya a ver, Lucita está enferma y vamos a ir a verla así de que, hoy lo vamos a terminar y les voy a demostrar como se hace para este orden siempre se lleva para el que quiere compramos que todilla para que se pone el café y yo como que se gusta ahorita para la casa pero cuando no me haya ya siempre paso directamente para el que quiere miren este orden siempre se lleva para el que quiere del mismo tamaño se dobla todo el papel así miren, fácil para la persona que quisiera aprender pues aquí se aprende verdad saluditos a todos esos suscriptores que están pendientes siempre cada vez que subimos un video dicen billetes siempre ah porque allá hay quesadillas dígale que venga, que a veces estamos esperando la quesadilla se pasa aquí, dígale y este, creo que nos vamos, le vamos a llevar quesadillas a la enferma porque si no allá la enferma nos va a invitar a, a cafecito y nosotros vamos a, a tomar una quesadilla allá donde ella lástima que no están las demás muchachas nunca solo nosotros vamos a ir solo yo y Jessica vamos a ayudar de ella así es de que? un cachorro y que dice? nada jaja que dijo? jaja 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 miren la Jessica así es cochina mire hoy no se ha bañado en todo el día miren ve después del gran pachangón que hubo ayer en el 4K miren a ver si se ha querido parar hoy vaya hoy terminen los té mire Jessy porque ya se le empecé yo ve a hacer lo que quería hacer de que le mi amor no seas así terminada no la he comido buena no muerdes o lo come solamente y finalmente muchas nos vamos a comer unas ricas pesadillas miren quien de todos ustedes les gusta y son ricas porque si son ricas vea que ya le hemos comprado a él también y si son ricas vamos no la ha comprado usted no la deja a él miren aquí le compramos ya le compramos y no la hemos pagado jaja es que hay unas que las hacen pero tampoco si mi amor ahí arriba sabe quien puede hacer quesadillas buenísimas también es la señora de allá la inés esa señora si puede hacer una pesadilla bien rica miren la Jessica acá si no le gusta la pesadilla miren vea si no se va a empachar porque eso es malo y Jessica mucho y más cuando está caliente seca tiene que tomar cafecito tiene que tomar cafecito el día 10 mi amor no hay día 10 y este y finalmente aquí Lucita Lucita está bien mala de su de su como se llama que es lo que tiene Lucis dolor de cuerpo dolor de la noche dolor de cuerpo pero será que le va a dar gripe o será que le duele otra cosa a la espalda o por la lavada de ayer la calentura se va a quedar hasta la noche ah pues yo creo que le va a dar calentura de la gran torteada que dimos ayer la han torteado y después la han ido para el río también no es que eso es malo como estaba diciendo mi mami verdad mami que usted estaba diciendo de que eso es malísimo bueno bueno don sabía sabía usted Lucis que dicen que uno cuando uno se la se tortella son miento o es verdad mami que son 24 horas las que uno necesita para seguir para poderse mojar después de una gran torteada que uno hace así es así dicen no yo pensé que eran mentiras mías pero no no ya me habían dicho varias personas bueno y continuamos vamos a terminar de doblar el nylon para que quede listo para para como se llama para la otra toallita esto es lo mas fácil que hay miento jessy jessy lo va a cortar yo creo que lo voy a doblar y ella lo va a cortar porque a ella le encanta hacer toallita y esta va a decir no hay una no hay una no hay una me decía ahorita vamos a complacer van a ir ya aqui esta mire para que lo pueda hacer verdad este una cara de morido una cara de muerto bañado que barbaridad bueno, con este video muchas, los despedimos y hoy si, que Dios me los bendiga hasta pronto hasta en el próximo video y esta creo que no ha sido una aventura ha sido algo que nos gusta hacer y queremos aprender entre más días vemos, queremos aprender más y más así de que este hoy no ha sido una aventura no que ha sido un aprendizaje buenas tardes que Dios me los bendiga, miren a la Jessy como está con esa gran quesadilla y acostada bueno, bueno hasta ahora, visto yo que mi mami regaña a la Jessy, Dios guarde, ella es su florcita que no se la toca a nadie, miren ahora la regaño vaya bien bueno, bueno, entonces los dejamos bueno, bueno, dijo camarón hasta pronto